Estamos formando ahora que se den cuenta en las calles que mañana pasado cuando sea van a poder salir y transitar libremente protegido por esta policía que es una policía que yo puedo hablar por esta región porque es de la que me corresponde es una policía que está orientada cada día antes de salir a un servicio para el buen trato y el buen comportamiento ante los ciudadanos de esta región.